qué tal chicos hoy os voy a mostrar las instalaciones de una empresa que se dedicaba a la extracción de tierra, tenía una cantera a las afueras de Alicante, hacían excavaciones y bueno, ese tipo de cosas. Y por lo visto la empresa quebró y se empezaron a producir impagos a trabajadores y cosas por el estilo y bueno, el resultado fue el quiebre y cierre definitivo de esta empresa. Hoy os voy a mostrar las instalaciones de lo que queda, esperando que este reportaje sea de vuestro agrado, como siempre. Aquí como podéis ver, todavía queda bastante ropa en sus bolsas originales, ropa de trabajo que me imagino que le daría a los empleados de esta empresa. Esto como veis es una báscula, servía para pesar los camiones que entrarían o saldrían cargados de material de esta empresa. La plataforma exterior es donde se posarían los camiones y con esta báscula, pues, los pesaban. Ahí tenéis los discos de los respectivos vehículos que aquí trabajaban. Como veis, todavía se encuentran, tanto en aquellos armarios como por el suelo, pues, hemos espartido muchos documentos de esta empresa, los cajones, como podéis ver. Gran cantidad de archivos, entradas y serie de documentos, hojas de ruta, partes de trabajo, bueno, toda una serie de documentos que todavía se conservan aquí. Bueno, pues vamos a seguir nuestro recorrido. Hemos ido por esta gran empresa, visitando ahora el almacén principal, que como veis es este tan grande que hay aquí, y otros más pequeños que vamos a encontrar por este lado. Gracias. 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 Bueno, esta habitación está completamente oscura. Y como podéis ver, aquí se guardaban repuestos y diferentes piezas. para los vehículos. Aquí tenemos otra almacén de repuestos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es interesante. Como podéis ver, es una pala de estas excavadoras enorme. Yo me imagino que esto, si lo hubiesen conservado en buen estado, lo podrían haber vendido, incluso. Como podéis ver, es una máquina muy grande. Y bueno, esto que estoy viendo aquí delante, esto sí que me resulta un tanto más extraño. Gracias. Gracias. Esto es que se ve nueva. Las ruedas ni siquiera están deshinchadas, como podéis ver. Me imagino que puede ser que haya sido robada y la hayan dejado aquí. Si no, no encuentro otra explicación. ¿Entendéis ahora por qué le he puesto semejante nombre al reportaje, verdad? Lo cierto es que estas ruedas son tan altas como yo. Son enormes. Son enormes. Gracias. Ahora voy a echar un vistazo a los tres pequeños almacenes que hay en la parte de fuera antes de que empiece a llover, porque esto no pinta bien. Lo cierto es que hoy ha salido el día muy nublado. Y bueno, puede empezar a llover en cualquier momento. Bueno, este primero, como veis, está lleno de trastos y de... Bueno, pues en este, como podéis ver, hay unas grandes puertas. Algunas de hierro, otras de madera. Son enormes, hay que decirlo. Por lo que no sé, no lo de dónde proceden. Me imagino que de aquí no serían. Vamos a ver el siguiente. Bueno, este es más interesante, como podéis ver. Aquí hay un pequeño elefante de piedra, de estos que adornan jardines. Y a su lado, pues un bonito macetero. Aquí hay varios rollos de canizo. Y bueno, y ahí colgado de una cuerda... Una de estas antiguas metralletas de juguete. Seguro que muchos habéis tenido una igual. Y bueno, aquí colgados, como veis, hay mangueras y tubos, cosas por el estilo. Bueno, chicos, yo creo que ha sido una visita muy interesante. Nos hemos llevado unas cuantas sorpresas, de estas que nos gustan, por supuesto. Y bueno, está empezando a llover, por lo que yo me voy a ir retirando, dando en este punto por finalizada la exploración. Bueno, espero que os haya gustado, seguro que sí. El viento, como veis, no da tregua tampoco. Y bueno, como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!